¿Qué análisis te deja este partido ante Cantolao? Yo creo que esto sirve de preparación, recién venimos conociendo a cada compañero y eso es bueno pedir conociendo. ¿Qué indicaciones te dio el técnico para que entres acompañado de Cazulo? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, ya que Cazulo es un líder en el campo y se aprende mucho de él cada día. Ahora, lo de la Cazulo también ha dejado mucho en la hora de lo que viene esta temporada, porque se van a poner partidos complicados del poco de los jugadores, el 6 y tal. Sí, eso nos queda de experiencia, la verdad que no fue un buen campeonato, la verdad, pero eso nos deja bastante claro que lo que tenemos que hacer de aquí. ¿Qué te has pedido a ti de profe? ¿Qué vas a mostrar este año? ¿Qué vas a jugar? Yo creo que en realidad recién nos estamos conociendo, pero en sí me pide parecido a lo de Cazulo. Ahora, la competencia en ese medio campo también ha estado muy fuerte. Sí, demasiado fuerte, pero para eso he querido venir acá y eso es bueno. Ahora, sintieron que iba a complicar bastante el día de hoy Cantolao y también porque te cuento sobre el golazo que han marcado. No lo recibieron en el vestuario, ¿qué le dijeron? Sí, la verdad, contento Castro, ¿no?, de poder marcar ese gol. Es un chico de bastante ganas, ¿no?, de enfrentar cada partido y eso es bueno. No lo vi. Gracias.